Hoy hablaremos sobre el álgebra de funciones. El objetivo es encontrar la suma, la diferencia, el producto y el cotiente de dos funciones. Si dejamos a FIGE ser funciones, y X está en el dominio de ambos, F más G of X igual F of X más G of X F, G of X igual F of X, G of X. F X G of X igual F of X X G of X, y F dividido por G of X igual F of X dividido por G of X. Así que echemos un vistazo a cómo vamos a usar esto. Si tenemos dos funciones, debemos poder encontrar la suma, la diferencia, el producto y el cociente de las funciones, a un valor específico de X aplicando estas definiciones. Sabemos que F más G of menos 2 igual F of menos 2 más G of menos 2. Ahora tenemos que realizar nuestra sustitución en cada función y luego encontrar la suma. Para encontrar F de menos 2 tenemos que reemplazar X con menos 2 y función F. Eso se vería así más G de menos 2, que se vería así. Simplificando cada uno de estos, aquí tendríamos 8 más 3 es igual a 11. Y aquí habríamos menos 2 cuadrados, que es 4, 3 igual 1. So F más G de menos 2 igual 12. El punto no es realmente para hacer un manojo de cruzado de números, así que adelante y utilice el calculador de gráficos para asistirnos en los siguientes tres. Así que lo que podemos hacer es tipo F en I1 y G en I2. Ahora asegúrese de que nuestra mesa está configurada en la pregunta, por lo que permita presentar la segunda ventana, desplazarse hasta la variable independiente, hacer la punta destacada y hacer Enter. Ahora vamos a la tabla T, segundo gráfico. Entonces, por ejemplo, en este primer problema, si miramos los valores de las funciones en X igual menos 2, si presionamos menos 2, podemos ver que I1 más I2 igual 12. ¿Qué es lo que encontramos para la respuesta a este primer problema? Ahora, volviendo a nuestros ejemplos, F, G de 5 exasiemens igual a aquí están nuestras reglas, F de 5, G de 5. Bien, vamos a nuestra calculadora gráfica y encuentre estos valores. Así que presionamos 5 Enter, recuerde que I1 es FI y 2 exasiemens G. Aquí teníamos 17 22, que igual menos 39. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso sería FG de 5. En este problema siguiente, FXGO0 igual FO0XGO0. Bueno, este probablemente podamos hacer sin la calculadora gráfica. FO0 igual 3, G o 0, 0 cuadrado, 3 igual menos 3. Bueno, 3X menos 3, por supuesto, es menos 9. FXG de 0 igual menos 9 y el último problema, F dividido por G de 2 igual F de 2 dividido por G de 2. Entonces, si vamos al calculador gráfico, presione 2 para X, tendremos F de 2 igual menos 5, G de 2 igual 1. So menos 5, por supuesto, F dividido por G de 2 igual menos 5. F dividido por G de 2 igual menos 5. Ahora, otra manera de abordar esta misma idea es mirando gráficamente. Entonces, si primero aplicamos la definición, F más G de 8 igual F de 8 más G de 8. Recuerde estos son los valores de función, por lo tanto hablamos de I valores. F de 8, aquí está nuestra función F aquí es CX igual 8, F de 8 igual positivo 3, G de 8 igual menos 4, tal nuestra suma igual menos 1. En el problema siguiente, FXG of menos 4 igual F of menos 4 XG of menos 4. Encuentre estos valores de funciones del gráfico. F de menos 4, aquí F, aquí F igual menos 4. El valor y, o el valor de la función, igual 0XG de menos 4. g está en rojo. g de menos 4 igual 2, que, por supuesto, nos daría 0. Y en este último ejemplo, no tenemos suficiente información para responder esa pregunta porque no tenemos las ecuaciones para las funciones. Gracias por ver y tener un buen día. Gracias.